La ceiba es sagrado para nosotros, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado para nosotros, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. El camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. El camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. La ceiba es sagrado, es el camino de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.